Te extraño Y no lo puedo soportar Otra vez llega la noche Y en mi cuarto los fantasmas despiertan Y no es que te haga un reproche Pero desde que no estás va todo mal No puedes sentir mis besos Y dormida nunca te vas a enterar Que me desgarra por dentro El saber que ya no vas a despertar Se quedó el silencio, el resentimiento Y ya me dificulta respirar No siento tus besos, no siento tu aliento Y se apagó la luz en tu mirar Si tú no despiertas nunca más Si no puedo verte más Solo no voy a llegar Este, donde esté tú vas a estar A mi lado siempre estás Voy por el donde me guías No puedes sentir mis besos No he dormido, nunca te vas a enterar Nunca lo sabrás Que me desgarra por dentro No quiero saber que ya no vas a despertar No quiero saber que ya no vas a despertar Se quedó el silencio, este sentimiento Y ya me dificulta respirar No siento tus besos, no siento tu aliento Y se apagó la luz en tu mirar Si tú no despiertas nunca más Si no puedo verse más, solo no voy a llegar Es que donde esté tú vas a estar A mi lado siempre estás, voy por donde me guías A mi lado siempre estás, voy por donde me guías Gracias por ver el video